hola muy buenas a todos bienvenidos a otro capítulo más de la bomba y zeta he tenido un pequeño problema y luego me dan cuenta de otro error que he tenido y es que no sé por qué cuando he entrenado con kaito no he hecho el entrenamiento perfecto no lo entiendo como no sea porque no maté a kaito de un golpe no se me ocurre nada esto pues si tú haces súper bien el entrenamiento o sea depende cómo hagas entrenamiento con kaito goku llega antes o después más pronto o más tarde a la tierra y no sé por qué no me ha llegado al al momento no lo entiendo así que bueno estoy grabando desde aquí justo cuando ya ha acabado toda la presentación de los sallanos que llegan en la país valleta y tal y ahora es cuando tengo que ir a buscar a los guerreros zetas y hay una pequeña diferencia que ahora la veréis ese es one vamos a buscar a krillin ya los otros tienes razón cuanto más seamos tendremos más oportunidades y esto no sé por qué no está producido o hay un poder no sé no se supone el otro le da la razón y sum a papá soy los dos guerreros pero qué coño dices si soy verde ya decía yo traducido como el culo pero ahora está la diferencia de que de que llevo a a goku aquí bueno voy a recoger a a los otros bajamos hablamos con krillin seguimos siendo amigos voy con vosotros aquí está el yamcha hola one yo también voy a ayudarte que tienes un tiempo y en teoría si sigo por aquí abajo correcto bajar hola amigos estoy listo para luchar obtienes un ítem abuel obtienes un ítem escape bueno ahora que ya estamos todos habéis visto que la la plantilla ha cambiado de una manera bastante chula vamos a entrenar un poco hola ahora automático no paliza skin joder bueno como veis el poder que tenemos es brutal o sea es brutal sobre todo el goku hacer bien el goku quiere decir que aquí me ha sobrado me ha cambiado el símbolo me ha cambiado el símbolo antes tenía este y ahora tengo otra cosa a ver a ver a ver que sigue muere 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 todos muertos hola skin channel 9 lo que voy a hacer porque menú donde pone lugar es para cambiar el orden primero goku piccolo con su tan gran que que lima ya se mira ahora coger goku baliza todos automático automático Y otra vez, sube de nivel ¿Estás subiendo? Solo está subiendo este, ¿no? No, ya Quiero experiencia Janshan 9, venga Janshan 9, guay, guay Llegará un momento Que viene al 9 No sé cuándo que dejarán de De aparecer malos Enjala al 11, que... Ah, no, pues no es ya Pico el al 9 Y me da a mí que ya Ya no aparecen malos Vamos a curarnos Ten cuidado Vamos a ver un poco Las fuerzas, Goku no ha subido de nivel Porque si no ya sería Una auténtica mole El piccolo está muy bien Y este también está decente Y chau, pues mira Ya sabemos que hay Y como veis, Janshan tampoco da mucho de sí Y bueno Pues eso Yo creo que ya es hora de ir a luchar Contra estos de aquí Y vamos para allá Napa, acaba con ellos No, son suficientes fuertes Las Taiban, plantalas ya Plantaré una semilla Bueno Enemigo Y... Bueno, todos sabéis lo que pasó Vaya mierda de cartas Como veis Tengo tanta gente Que por ejemplo Chaos no lucha Pues solo tengo 5 cartas Sí Tanta experiencia Eso no me sirve para nada Y contra 5 semillas Eso ya me tiene que dar Bastante experiencia Usaremos Goku y coja esto Piccolo que es el segundo más fuerte Estos Y las otras Pues para gastar cartas Como veis Los colores Estos ya son Es como el original Son más fuertes Que las que me he ido encontrando Hasta ahora Me ha quitado 2 Joder Muerto 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 Torradero está haciendo lo mismo Le pega la pata Y muerto Oh 50 Mira Kreen al 10 Jams al 10 Chaos al 10 Eso está bien Es experiencia buena Te tendrían que dejar guardar Entre estos Sois unos capullos Voy a mostrar La verdadera Supongo que hay falta una F O una fuerza Del guerrero Del espacio Bueno Ahora aquí ya hay que tener cuidado Porque Como dirá Tienes 4000 De De Puntos de batalla Ya Eso ya es más problemático Nosotros se han hecho un poquito más fuerte Pero Como les encanchen Se los cargan Entonces Cogeremos a Goku Y ya está Goku hace un ataque Sobre Nappa Uff Tiene buena defensa Ataca Uff Que poco le he quitado Eh Que buena Es que como le salgo Una buena carta Me Y ya está A ver Espero no arrepentirme De lo que acabo de hacer Bueno No le ha salido una carta Muy buena Lodor Nappa 19 Daño Ataque especial Toma Tres Es que le quito muy poco Toma No se os haría que salían volando Ahí 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 Dale duro Dale duro Toma Una pataca Tenshi Tienes que aguantarlo Tenshi 28 de daño No Los voy a sacar Más Que vaya mierda De cartas Que me están saliendo Venga Venga que si Goku reataca Not bad Una pataca Goku Que no me da Que soy mejor Que tú Vaya mierda De cartas Tenshi Itenes Bueno Me quedan unos cuantos Bueno gente Bueno gente Coger Goku Mira, ¿lo ves? Ahora tengo El Kaioken Vamos a matarlo ya, tan por culo Goku ataque Y está más que muerto Goku derrota al enemigo Has encontrado luna Goku sube al 14 Piccolo al 10 Tenshinhan al 13 Wan al 10 Krilin al 12 Yamsha al 12 Chaosa al 12 Enemigo Ataque sorpresa Atención Pagaréis arrogancia Cogerle Buena suerte Gohan Piccolo Y me queda ser uno de los más fuertes que tenía Lo siento Pero lo escondí No tengo comida para tomar ¿Eh? ¿Qué coño dice? ¿Deseas que luchemos ahora? Vale, pero no aquí Vegeta Te dejo que elijas el lugar Gracias por ayudarme Bueno, se largan Ahí es donde estaba el Tenzinhan Y tengo que irme para allá Yo soy el gran Vegeta Prepárate Kakarot Vale Tengo 12.500 puntos de batalla No está nada mal Pero él tiene 18.000 Entonces Lo malo es que tengo ahí una carta buena Pero necesito Magia, magia, magia Dame magia, dame magia Dame magia Ahí, ahí Ataque Coger El Goku Kaioken Vamos para allá Goku se lanza Tish Vegeta 53 de daño Vegeta ataca a Goku Oh Mirad mi punto de batalla Goku reataca Tish Vegetta ataque mágico Hop Hop Que Que estoy dopado Que estoy dopado Que tengo 32.000 unidades A cualquier precio Debo ayudar a papá Vale Y aquí Ahora Lo importante Menú estado Para que veáis un poco Como Está Ah, ok Si os pongo luego El Esto Tengo que intentar Llegar Porque Aquí Se han ido por aquí Tengo que llegar Ah Hasta acá El Team Shinhan Que coja esto Son todos igual Bueno Y esa carta Me la guardo Tengo que intentar Tengo que llegar Porque si llego Bien No se ha estampado Contra el suelo Y los añade al combate Y los añade al combate No los voy a usar Porque el valleta Se los carga de un golpe Pero Se llevarán experiencia Venga Yo no pego Ahí tienen el símbolo de malo O no sé Que quedará Será Ahora Ya empezó a pegar Un caito Hola Más nivel para Krilin Mierda Si Quiero seguir usando El ataque del kaito Pasa que usar el ataque del kaito Te consume Ki Cada turno Pierdes 10 Me quita 6 He cogido la carta Más flojita Por eso Porque quiero Entre comillas Alargar el combate Es más Si tuviera más Cartas mágicas Podría Dale duro Paga 12 No le estoy quitando Tampoco mucho 29 Cuando se lanza Hace polvicia Como está No quiero matarlo No quiero matarlo Vegetta hace un ataque Sobre Goku Goku 5 de daño Vegetta ataque mágico Es que balas Hop Hop Mierda Una vez te comes una Y a todas las comes todas 34 Bueno Goku ataca Toma Joder Íteme Íteme Jugar Utilizar Coger a Goku Si quiero conseguir Sigo concentrando Esta es la más floja Que tengo Venga, venga No lo mates No lo mates Olé Qué buena Y eso que tenía mala defensa Ataque especial Pero cuántas veces se ataca Eso Tú esquiva Goku Tú esquiva No Eso hace polvo Ya 20 de daño Joder A ver Una Bulma Ítem Un Pugar Coger A Goku Si quiero concentrar Venga Vegetta Vegetta 16 de daño Vegetta Ataca Va Tiene un 1 Hace poco daño Con eso Vegetta Ataca Especial Hostia ¿Por qué usa dos cartas? Saca con una Z Bien Oh A ver Tenshinhan Esta El Gohan La más fuerte O no son todas iguales Y me quedan Estos dos ¿Dónde vas? Flipao Toma Va Ya están todos muertos Fuera Mátalos Mátalos Un Kaito Janshal 13 Baja Baja Bien Los he reunido Vale Entonces ¿Veis? Ya están aquí todos Jancha ha subido de nivel Entonces Ítem Vamos a acabar con esto Utilizar Jangoku Podría usar la luna Y algo que el song one se transforme en Bloquean enemigo durante El ataque Eso es para putear Podría usar la luna Podría usar la luna transformación en gorila Pero También se transforma en galleta Y nada Ataque Vamos a coger a Goku Voy a concentrar energía Venga Energia universal O Kame Kame Que la energía universal Tengo que Tengo que acumular energía en turno y el siguiente atacó la de este Si tuviera más cartas de energía Si Hasta luego galleta Veje muere Goku derrota al enemigo 1200 puntos de experiencia Has encontrado Veje Goku al 16 Tenshinhan al 15 Wana al 12 Krilin al 14 Jancha al 14 Chaos al 14 Tú eres muy fuerte Os he sumestimado Sois fuertes Si me dejas te prometo mi venganza La próxima vez te juro que te ganaré Goku Y se larga Es Goku Vegetta no lo ha vencido Tiene mucha fuerza y habilidad Pues que bien Bulma y Son One deciden ir Al planeta Namek Donde deben encontrar a otras bolas de dragón Y así resucitan a Piccolo y a todas las personas que mataron Solo han matado a este Nappa y Vegetta Despegan hacia Namek Son Gohan decide entrenar para pasar el rato Ya que la distancia entre la tierra y Namek es muy larga El viaje dura más tiempo del que ellos creían 34 días después Finalmente ellos llegan Escucha Bulma Irá a buscar las bolas de dragón Yo te voy a acompañar Son Gohan Pero por favor Yo no os molestaré No pondrás en peligro Nos pondrás en peligro si vienes allí De aquí llega el galleta Parece que he visto la nave de Vegetta Es el cabrón de Vegetta Tienes razón Él buscará seguro las bolas Pues bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Y en el próximo episodio Empezamos con Namek Nos vemos Chao Chau Chau